Bienvenidos a Que Llega Don, el programa que está causando conmoción en las redes sociales y hoy hablaremos de los cinco cantantes que se volvieron famosos en YouTube. Pablo Alborán, cantautor y músico español y obviamente se debe su éxito también a YouTube. Su primer video la verdad es que llegó a muchísima gente, casi dos millones de views. Solamente su primer video, ahí empezó a tomar cierta onda, la gente lo empezó a checar y por eso es que lo apoyaron para lanzar su primer sencillo en el 2010 con la canción Solamente Tú, el cual nada más y nada menos logró el primer lugar de ventas solamente en una semana. Bueno, después de eso, obviamente siguieron apoyándolo y sacó tres álbumes y un álbum en vivo. Esto es Pablo Alborán. Ed Sheeran, que desde niño cantaba en la escuela y cantaba en la iglesia a la que iba. A sus solamente 16 años decide irse a Londres, nada más y nada menos, para seguir con su carrera artística. A principios del 2011 publicó su proyecto de colaboraciones, el cual logró cautivar nada más y nada menos que la mirada de Elton John y de Jamie Foxx y a su vez hizo que pudiera firmar con Asylum Records. En septiembre de 2011 lanza su primer álbum debut llamado The A-Team, el cual logra colocarse en las listas de popularidad más altas mundialmente. Es muy padre como de estar subiendo videos a YouTube, logra llegar a límites ya mundiales. En este caso, pues prácticamente para mí es el mejor. ¡Eso! Ed Sheeran. The Weeknd, cantautor, compositor, bueno, este muchacho le hacía de todo, de origen etíope, empezó subiendo canciones en YouTube, pero algo que a la gente le empezó a causar un poco de curiosidad es que subí estas canciones con una foto fija. Entonces eso causó como muchas cosas interesantes. Esto estamos hablando en el año del, por ahí del 2010. En 2013 saca su primer álbum debut, el cual también logra escalar a nivel también ya mundial ciertas cosas. Luego, en el 2016 saca su tercer sencillo, no, tercer sencillo, saca su tercer álbum, el cual lo coloca en los primeros lugares mundiales del Billboard. Esto es algo nunca antes visto The Weeknd y obviamente hay que aceptar que de YouTube, videos de YouTube, logre estar ya hasta en el Super Bowl. Esto es The Weeknd. John Méndez, cantante y músico canadiense, este muchacho logró también prestar esta atención de la gente subiendo versiones nuevas de canciones. Esto le dio notoriedad, el cual en el 2014 logra tener este impacto con un gran productor, Andrew Jertler y obviamente a la disquera Iceland Records. Al sacar su álbum, logra nada más y nada menos que colocarse en el primer lugar de Billboard 200. Y su primer sencillo, el cual ya todo mundo conocemos, que se llama Stitches, logra colocarse en los primeros 10 lugares también de Billboard 100. Esto es el mismísimo Sean Méndez. En esta lista no podría faltar el mismísimo Justin Bieber, que a corta edad aprendió de una manera autodidacta a tocar el piano, la guitarra, la trompeta y la batería. A sus apenas 12 años entró a un concurso de música, el cual le dio mucha notoriedad a la gente. La mamá realmente estaba muy, muy encima de él y empezó a enseñar por medio de videos de YouTube cómo cantaba, cómo tocaba. El mismo concurso al que entró, la mamá estaba ahí encima, 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 hasta que lo logró. Y lo logró también que se acercó con este gran productor que se llama Scooter Brown, ejecutivo de una súper disquera. Y a partir de ahí lo apoyaron y es lo que es hoy Justin Bieber, un artista mundial. Estos fueron los cinco artistas que se volvieron famosos por medio de YouTube. Están en Que Llega, Don. Nos vemos en la próxima.